Nuestro amigo es policía, es amigo de verdad. A ver amiguitos. Nuestro amigo es policía, es amigo de verdad. Vamos con la segunda estrofa, ¿qué dice? Siempre atento, siempre alerta, ayudando a los demás. A ver, repito. Siempre atento, siempre alerta, ayudando a los demás. A ver amiguitos. Siempre atento, siempre alerta, ayudando a los demás. Un aplauso amiguitos, un aplauso. Llega amiguitos, recuerden los consejos de Paquito. Tuérdense bien, utilicen bien los sitios de seguridad para que no haya más accidentes. Que Dios les bendiga y hasta otra próxima oportunidad. Chau amiguitos, chau, chau. Chau, chau.